Llámese como quiera llamarle, no creo que haya sido una cosa producto del azar o fortuito, eso hay que investigarlo, porque veo que hay una especie de complot en contra del presidente. El presidente Luis Abinabel tiene las mejores intenciones de hacer las cosas bien y parece que entre los peredeístas que ha dejado en el gobierno y de su propia gente, que hay muchísimos que quieren aspirar, quieren que el presidente quede mal, porque no están de acuerdo con esa política de prevención de la corrupción, habiendo puesto un ministerio público independiente, poniendo a una Jane y Berenice Reynoso, que todavía conoce en materia de la justicia dominicana, el papel que ella jugó cuando fue fiscal de Santiago, del distrito, sin importar la parcería política de donde viniese, porque ha hecho un trabajo seriamente decente. Y el que está dirigiendo la persecución de la corrupción administrativa, Alfredo Camacho, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que todo el mundo conoce su experiencia, y todo ese sometimiento de todos esos grandes poderosos que se creían intocables, incluyendo dos hermanos del ex presidente de la República, su encargado de seguridad, y una serie de personas cercanas a él, porque, por si ustedes no lo sabían, Marisol Franco, que es la esposa de César Emilio Peralta, César el abusador, el narcotraficante, que no ha sido llevado a los Estados Unidos, que está en Colombia todavía, aunque ha sido pedido en extradición por los Estados Unidos y República Dominicana, cesó en el pedido de ser juzgado aquí, y lo dejó que lo juegue con los Estados Unidos por el asunto del narcotráfico internacional. Es a Marisol Franco, que le cambiaron la medida de coerción, porque ella salió que una de sus niñas estaba mala, que en vez de ponerle una medida más drástica, porque cuando una persona viola, cuando se dispone la prisión preventiva como medida de coerción, la tendencia es a endurecer la medida, y ahora la cambiaron por ponerle unos grilletes de ubicación. Parece ser que hay mucha gente que se siente amenazada por César Emilio Peralta. Es a Marisol Franco, que es hija de Franklin Franco, uno que fue acusado de narcotráfico durante el gobierno de Balaguer, que Balaguer no lo entregó cuando Estados Unidos lo pidió, porque Balaguer era así cuando él protegía a alguien, y no le importaba nada, había buenos pantalones, nada más era bajito de estatura, pero tenía tremendos atributos, eso hay que decirlo, cuando tomaba decisiones. Esa es la hermana de Berinesa Franco, la esposa de Juancito Spor, mano derecha de Danilo Medina, y miren cómo está envuelta en problemas con asuntos de la justicia también. Que su hermanita estuvo durante el PLD ahí, como encargada de niña niña adolescente, en un segmento de la Procuraduría General de la República, tratando de iniciar Luis Abinader un gobierno distinto, entre funcionarios destituidos, cambiados y cancelados. ¿Ustedes sabían que iban más de 500? Es un récord eso. Y a todo el que ha metido la pata inmediatamente, Luis Abinader un vinculo y no protege delincuente, y no protege a nadie, y le dice que cada quien se averigua su asunto en la justicia. Parece que como él llegó ahí con un grupo de corruptos y de ladrones, le están por jugar coca, desde su misma gente y de los periodistas que han hecho ahí. Y se han reunido muchas cosas, o cosas de la vida, el teleférico, desde el 76 funcionando, 45 años, y qué cosa de la vida que ahora falla, y renuncia el director, porque una polea, y la polea, que esa polea fue la responsable del fallo. Qué coincidencia, que de esos 15 vuelos que se planificaron para ese día, a esa hora, un vuelo de esos, y fue lo que más me alegró. Y ahí termino yo con la teoría de la conspiración, no me hagan caso, si yo me voy muy profundo, diciendo que están conspirando en contra de Luis Abinader, porque él quiere hacer las cosas diferentes. Y ha demostrado que, construyendo los 23 kilómetros en el muro, en las fronteras, y a piña de jabón, para evitar el trasiego ilegal de haitianos, drogas y robo de ganado. Y que le ha dicho que en los 380 kilómetros, es probable que haya esa veja perimetral, que tiene veja, y que tiene en la parte superior, trinchera y militares con drones cuidándolo. Yo lo presenté aquí, eso recuerdan ustedes, hace dos semanas lo presenté, cuando se terminó. Parece que eso no ha gustado, ni está gustando mucho. Y entonces hay un proceso ahí de conspiración, que él debe tener mucho cuidado, porque yo dije aquí que dentro del grupo de Leonel Fernández, que él no ha tocado el fútbol, es su principal enemigo, que debió de estar preso él, y con sus seguidores, muchos ahí, ladrones, que se han enriquecido lícitamente, y que le deben a este país, desde la oficina supervisora de obra del Estado, que tienen fortuna que no pueden cuantificar, desde la Junta Central Electoral, y aquellos famosos, escáneres, y las elecciones robadas, a él mismo Luis, para dárselo en bandeja de plata, a Don Nilo Medina. Hay gente que debe muchas ahí, metida hasta los dientes, en el proceso del tapazo, de las empresas eléctricas estatales, la estafa del siglo, República Dominicana, tiene un grupo de empresas, generadoras y distribuidoras, y el Estado no es más con accionistas minoritarios, un pendejo, y pretenden ahora hasta vender Punta Catalina, que era mayor del Parque Eléctrico Nacional, después de que se gastaron más de 3.000 millones de pesos. Y si les sigo mencionando a ustedes, toda la gente que está ahí, esos son sus enemigos, él está luchando por nutrirse, y en él tiene sueños de volver a la presidencia de la República, demostrar al PLD que él era el hombre. Y Danilo dijo que vuelven otra vez en el 24, porque no quiere caer preso, él y su familia no, no quiere caer más preso, el juez no está con el poder, y manejarlo por 20 años, a su antojo, que lo vi hablando, y tiene que estar callado, a través de Charles Mariotti, y a nuevas autoridades, Charles Mariotti, Danilo Medina, ustedes deben hablar menos, porque ustedes vienen ahora, de procesos tan escandalosos, y la mayor parte de los funcionarios de ustedes, casi el 70% del ex gabinete de ustedes, está bajo acusación, hasta por algunos fraudes, está metido ahí, que Gustavo Montalvo, que el Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, y toda su gente, debieran estar bajo perfil, es más, debieran tener la lengua amarrada, y estar como el avestruz, por lo menos meter la cabeza debajo, aunque dejen la nalgota afuera, bajo la tierra, pero, le van a jugar ese papel sucio, cuando reordenen sus fuerzas, y si usted es ahí, a eso come solo, le van a seguir trabajando, jugando al equilibrio, porque ni su base está de acuerdo, con que a la gente que sea de carrera, aunque sea del PLD, y si hizo su trabajo, hay que dejarla ahí, no, eso no es así presidente, saque a todo el que no tenga que ver, con su gobierno, y que si es afín al PLD, mientras más usted pueda votarlo mejor, y mientras más mejor lo tenga, para que ese proceso de sabotaje, no termine, dándole a usted, un golpe de estado fáctico, porque le voy a decir una cosa, a partir del 2022, y no es nada, estamos en mayo, es poco lo que falta, unos mesesitos, cuando usted suelte esa reforma fiscal, y cuando se le apriete la cosa, y que estos préstamos que hemos tomado, nos pasen factura con el FMI, y hay que pactar con ellos, y hay que poner nuevos impuestos, ampliar la base de los impuestos que tenemos con el ITEBI, que la factura se encarezca, que el dólar se dispare, que el precio del combustible siga hacia arriba, que el alimento siga encareciéndose, y que vuelva a ese ambiente otra vez de agitación, cuando una gente quiere hacerlo bien, y la presión internacional que tenemos, con la entrada indiscriminada de haitianos, que en un día de comercio, tú sabes, ya yo averigué, yo le voy a presentar esa imagen, en un día de comercio normal, tú sabes cuántos haitianos entran, sin ningún tipo de papel, y sin nadie, con todas las variantes, con todas las enfermedades que hay, la variante inglesa, la variante brasileña, la sudafricana, el diablo y su hermana, aunque los haitianos no se vacunan, no usan macarillas, ni nada de esa vaina, 15.000 al día entran en comercio, diario, entonces, ¿saben cuál es el mecanismo? Yo lo voy a presentar en un momentito, abren un portón, y después que pasa la mayoría, entre empujones, palos, galletas, bladeras, viejos, y todas esas cosas, van reduciendo la entrada, hasta que sean 15.000 diarios, calcula eso al mes, ¿cuánto es? Y no me diga nadie, porque ahí no hay vigilancia, ahí no hay papel, ahí no hay nada, ahí se entra sin control, en el puentecito ese de Bajabón, República Dominicana, que yo he visto gente que ha presentado ese reportaje como que sucedió ayer, no sucede ayer, pero sucede todos los días, y yo voy a presentarle un primer video, que ocurrió el 8 de marzo, y otro el día 8 de este mes, para que ustedes vean.